ahora vamos a encender nuestra terminal también no nos envía una tarjeta con respaldo mastercard y tecnologías en contacto para que podamos comprar en cualquier tienda así como también podamos sacar dinero esta tarjeta lo único que tenemos que hacer es vincular la nuestra cuenta de mercado pago desde la aplicación este en la parte de atrás trae un código qr los cambiamos y de esa forma ya queda vinculada nuestra tarjeta a nuestra aplicación y a nuestra cuenta de mercado pago bien también vamos a poder sacar dinero a través de algunas tiendas de conveniencia así como también algunos centros comerciales vamos a poder sacar dinero con una compra mínima bien sin costo también vamos a poder sacar dinero a través de los diferentes cajeros esto genera la comisión de cada uno de la comisión la genera que el banco puede utilizar su cajero la comisión es variable van desde los 15 pesos hasta los 30 pesos dependiendo que banco o que cajero utilicemos bien vamos ahora sí a iniciar vamos a contar en qué tiempo cuál es el tiempo ya se pagó en que nosotros vinculamos nuestra terminal a nuestra cuenta de mercado pago más poner que ya descaparon ya se encuentran en este momento con su terminal vamos a hacer un cobro para que ustedes puedan ver y vamos en lo que enciende vamos a abrir y abrir nuestra aplicación son 15 38 y vamos a abrir la aplicación y listo para para abrir la aplicación para abrir este la cámara pues aquí nos vamos a código qr para que podamos escanear el código que ya nos enviaron vamos a abrir cámara ya sabió vamos a escanear y listo a mí la entrada ya me aparece de esta forma y aparece el dato de el dato de mi comercio vamos a generar una clave para que nosotros podamos configurar nuestra terminal o podamos acceder a este a nuestro reporte de ventas vamos a generarlo desde aquí y ahora vamos a generarlo con cuatro que es lo que nos solicita y listo ya ya quedó y vamos a poner que aquí está actualizando y ya podemos ahora ahora si vamos a la simplificación del cobro prácticamente es lo mismo lo mismo que yo estoy haciendo en este momento lo mismo que ustedes les voy solicitando todo ahí lo va diciendo de forma muy claro por el cual no va a tener ningún problema la cuenta en este momento está en ceros también la tarjeta de débito a la cual voy a transferir también ya ya vale de que o meses de que estén cero vamos a mostrar para que se pueda para que ustedes van a tener en noción de cuánto tiempo tarda llegar el dinero a nuestra cuenta de banco que es prácticamente muy rápido el proceso vamos estamos empezando el banco y como podrán ver está en ceros cuenta en ceros ahora sí una vez hecho esto vamos a cobrar que les parece en el vídeo anterior que es un poco más largo y se pago con tarjeta por aquí y ahora vamos a cobrar sin contacto cinco pesos este aquí en este vídeo lo único que tratamos de hacer es la demostración de la vinculación y el pago y cuánto tiempo demoramos en pagar así como también algunas a lo mejor beneficios ventajas no pudimos mencionar en el vídeo anterior los invito a que también vayan al vídeo anterior que es un poco más amplio donde vamos a conocer un poquito de más detalles rápidamente repasamos tenemos plan de internet sin costo mercado pago se compromete pagar batería de larga duración actualizaciones constantes así como también recargas de celular y pagos de servicios efectivamente compras en mercado libre así como también métodos en tiendas que aceptan mercado pago tenemos también el retiro de efectivo que se menciona a través de la tarjeta mastercard así como también rendimientos el día de hoy tiene actualmente está al 4.1 por ciento de rendimiento de forma anual si queremos iniciar a indagar un poco en este ámbito pues es recomendable debido a que mercado pago no nos va a tener nuestro dinero a diferencias de algunos bancos que hoy en día si nos retiene nuestro dinero hasta que finalizan finalizamos dicho convenio con ellos libera nuestro dinero aquí no aquí lo podemos sacar en cualquier momento y pues pueden iniciar iniciar a probar para que vean cómo funciona esto de los rendimientos y el dinero cuando nosotros lo queramos eso es todo lo que dice las tarjetas que acepta visa mastercard american express carnet ups y vale toca tengo samsung pay google pay y apple pay estas últimas tres que mencioné una antes de la última también código qr una antes de la última es la última novedad que implementó mercado pagos terminales el apoyo no cuenta con esa con esa herramienta de coro y mucho menos la poe blue